En Egipto, más de 30 comisarías han cerrado en protesta contra las políticas del Ministerio del Interior. Los oficiales reclaman armas con las que poder defenderse al tiempo que han anunciado que no van a continuar trabajando para los hermanos musulmanes o cualquier otra facción. Exigimos la destitución del ministro y que nuestros compañeros policías sean armados. Esta mañana un compañero ha sido atacado y robado a pesar de que llevaba un informe. ¿Cómo le puede pasar eso a un policía? Como señal de protesta, los policías han cerrado con cadenas las puertas de las comisarías y han reclamado la renuncia de los altos cargos a los que tachan de corruptos. Tras los numerosos ataques contra las comisarías en distintas ciudades egipcias y la total ausencia de seguridad en las calles, decenas de agentes han roto su silencio exigiendo a las autoridades armas con las que protegerse a ellos mismos, pero también para poder proteger a los ciudadanos.